Hola hola, en esta ocasión vamos a preparar unos deliciosos nopalitos en chile rojo Para eso los ingredientes están en la caja de información Vamos a necesitar los chiles y como pueden ver ahí necesitamos clavos, comilos, orégano, pimienta, una hojita de laurel, romero, mejorana y tomillo Yo puse a hervir mis chiles en agua con un pedacito de cebolla y un ajo Ya que se suavizaron después de unos 5 o 10 minutos que estuvieron hirviendo Los voy a pasar a la licuadora con una pizca de cada una de las especies que ya les puse anteriormente Yo le muelo también la hojita de laurel para que de ese modo no tengamos que andar batallando después que buscando, pescándola a ver donde salió El orégano es como una cucharada sopera más o menos Y una pizca de cada uno de los demás Y el laurel es una hojita Le pongo un poquito de agua con la misma que herví los chiles A la licuadora para que se puedan moler bien Lo dejo que se mola bastante, bastante bien Eso depende de la capacidad de su licuadora Algunas licuadoras se tardan un poquito menos, algunas un poquito más Los nopalitos ya los tenía hervidos Los herví con un pedacito de cebolla y un ajo Ahora me los llevé allá para que se enfriaran y para ponerlos a colar Miren aquí vamos a colar el chile Yo usualmente no desveno los chiles Ya que voy a colar toda mi mezcla Entonces no le veo mucho sentido Además de que a mi esposo le gusta mucho el picante Por eso no desveno los chiles Pero si ustedes los quieren desvenar porque no les gusta tanto picante O porque creen que amarga Pues ya es decisión de ustedes Miren agregué un poquitito más de agua Con la que ya se habían hervido los chiles Para volverle a dar una segunda molida Mi licuadora funciona muy bien gracias a Dios Entonces no me deja mucho residuo Como pueden ver Eso fue lo único que sobró de todo lo que se moló Prácticamente nada Ya se cuela perfectamente Y se deja hervir Se sazona Trate un poco de hacer algo de limpieza Porque con el chile rojo prepárense Porque así hace un batidero Aquí nomás se ve así una embarradita Pero usualmente se hace mucho atuque Miren Aquí ya para freír los nopalitos Agregue una cucharadita de esas de cafeteras De manteca A mi me gusta mucho el sabor que da la manteca No es saludable Pero entonces no le sale Y además en poquita cantidad Creo que no se da Le agregué un pedacito de cebolla Prácticamente vendría siendo Con una cucharadita de cebolla En julianas Y miren Ya tenía aquí mis nopalitos Que los colé Y los dejé enfriar un poquito Para poderlos colar bien Aquí los estamos guisando Y como la pasta del chile Quedó muy espesa Entonces por eso Arrimé también un vaso de agua Para agregarle el agua Que sea necesario Como en este caso Fue un poquito menos De una taza de agua Y se ve negro Porque me falta iluminación Eso lo estaba haciendo ya de noche Y no se miraba muy bien Miren Agregue una cucharada de consome Ustedes saben que a mi me gusta mucho cocinar Con consome En vez de sal regular Como veis que quedaron Como muy descoloridos Le agregué otra cucharadita De el chile rojo Aquí le estoy agregando Una cucharada De mi salsa base Que es la de siempre La de chile Tostado de árbol Con ajo Y un poquitito de sal Y aquí vamos a rectificar A ver que tal nos quedaron Los sabores Si necesita un poco de sal O algo Ahí mi marita dice Que ya está bueno Lo dejé hervir Como otros tres minutitos más Y lo serví Acompañado de frijolitos De la olla Espero que les agrade Cuídense mucho Adiós adiós Gracias por ver este video Hasta el final Aquí tenemos Los cuatro puntos Con los que tú nos demuestras Que fue de tu interés Punto número uno Si fue de tu agrado Dale a like Punto número dos Compartir con tus amigas Y amigos Punto número tres Activar la campanita De notificaciones Para que estés enterado Cada vez que tenemos Un nuevo video Y punto número cuatro Suscribirte Para crear una comunidad Y aprender juntos Gracias Adiós adiós